¿Yo por qué? Porque sí. ¿Qué hice? Tú eres una barbada, y tú no... Yo soy la voz, no tú. Tú tienes que ser cuando yo digo, ¿ok? No, tú eres mi hija, yo soy tu mamá. No, yo soy la voz, y yo deseo que seas. No, mami, yo soy tu mamá. No. ¿Sí? No. Yo soy tu mamá y las mamás son la jefa, la mamá manda a las hijas. No. Y ya te mando yo que te tienes que dormir. No. ¿Sí? No, no. Y Santa te está viendo. Y sabele ya que se tienen que dormir también. Todos se tienen que dormir porque Santa is watching you. Está viendo Santa que están haciendo un tiradero. ¿Y qué es hora de dormir? Linda. Es hora de dormir, mamacita, ya. Linda. Ya tienes que dormirte porque ya vas a entrar a la escuela, acuérdate. Linda, ya en dos días entras a la escuela. Linda, ¿quieres que le diga a papá que está haciendo grosera? No. Entonces vente a dormir. Ya vente a la cama. ¿Ok? Pero yo, pero yo, tú estás haciendo muchas travesturas. ¿Yo por qué? Porque estás haciendo todo mal. Hiciste, 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 hiciste todo muy mal. Y yo quiero ir a la escuela ahora. Tú eres un papá humano. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero por qué yo qué hice? Tú, tú no me dejaste ir con papá para hacer cosas, para ayudar a él. Y tú, y tú nos enojaste mucho. Pero es hora de dormir. Por eso no puedes irle a ayudar a papá. Porque es hora de dormir. Y yo no soy una bad mami. Yo soy una buena mami. Linda. 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 Sí. Yo soy una buena mami. No. Ajá. No. Ajá. No. No. ¿Sí? No. Muy buena. No. Tú eres bar. Yo sé que estás bar. Tú, tú, tú hiciste todo muy bar. Ajá. Sí. ¿Porque te traje a dormir? No. No. Sí. Pero mañana tienes escuela. Yo quiero ver las fotos que me estás haciendo. ¿Ya no te tomó foto? No. Ok. ¿Ya no quieres que te grabe? Entonces te hago por el par. ¿Qué hice? Te traje a dormir. Entonces, tú me trajiste de dormir. Sí. Y tú estabas haciendo. Y yo te vi que estabas tirando mucho basura en la deck. ¿Yo estoy dando basura en la deck? Sí. No. Yo estaba barriendo la basura que hicieron. El tiradero que hicieron. Estaba barriéndolo. Porque si no, se vienen animales. Estabas barriéndolo muy mal. Pero no lo barrieste bien. Entonces, va a quedar, va a quedar, va a quedar, tú, 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 tú poniste unos, unos cucarachas aquí. Ah, ¿yo traje unas cucarachas aquí? Sí. ¿Cómo? Si yo les tengo miedo, a mí no me gustan las cucarachas. Tú las trajiste aquí con, con uno, con, con una bolsa. ¿Con una bolsa? Sí. ¿Traje unas cucarachas en una bolsa? Sí. ¿Por qué? Aquí. Y los dejaste salir y se escondieron. Ay, qué horror, no, a mí no me gustan, yo les tengo miedo a las cucarachas. Tú, tú hiciste eso. Yo les tengo miedo, yo no las puedo ver. Tú hiciste eso. ¿Cómo las voy a agarrar si no las puedo ni ver? Ya. Ah. ¿Tú estás segura? Sí. ¿Cómo sabes? Sí. Tú las hiciste, tú las hiciste. Ok, ¿ya nos vas a dormir? No, no tenemos que quedar aquí, no podemos dejar los bebés salir aquí. Ya voy a apagar la luz porque es hora de dormir.